Vale, vale, vale Tres raros secretos han sido escondidos en el video Si libres de encontrar alguno de ellos y comentarlos con su respectivo minuto Bueno, pues saldrá saludado en los siguientes top que haga Recuerda que no hay límite para saludos, oh por Dios Pero bueno chavales, sin más cosas que decir, comencemos con Dos, tres juegos completos y uno en español De Pokémon Rojo Fuego GBA Cinco minutos o menos, versión larga en la descripción Bueno chavales, en el sabroso y suculento Puesto uno, vamos a dejar el Hack Room en español O el juego en español La cual básicamente es Originalmente estaba en Gringolandia Alguien lo tradujo al español o micorobio Y aparentemente vivimos en la residencia más cara que existe Oh por Dios, miren esas casas Seguramente estas casas en la vida real deben valer plata que jode papá Plata que jode Y nuestra casa está un poco apartada porque bueno Somos los inadaptados que viven en una copia de sus casas Pero igualmente no, igualmente jugamos No estamos tan solos porque jugamos con la roca A veces se pasan buenos ratos charlando con los crackunas O los metapopos Pero bueno chavales, no se diga más Este juego nos trae la misma historia que el Pokémon Rojo Fuego Pero claro, hay muchas modificaciones en el mapeado y muchos retoques en la historia Así que cuando avances en la historia de este juego microbio Encontrarás cosas que son nuevas o que no recordarías en el juego original de Pokémon Rojo Fuego Pero bueno, además de eso chavales también tenemos unos kilotes de lag ¿Por qué? Porque este juego es retrasado y bueno Dependiendo de tu ordenador te va a ir con lag Media tonelada de la capacidad del juego aparentemente se fue en gráficos Y en decoración extravagante Y en nuevos NPCs, oh por dios, hola señor La tecnología es increíble La tecnología es increíble ¿Viste mi camiseta con un Pikachu? Se la compré al merch de Pokémon Si yo tuviera merch de Pokémon setas ricas, ¿lo comprarías? No, que asco eres, me das asco Como pueden ver chavales, el juego ya está reventando el mapa para craftear uno nuevo Aquí tenemos al parcero, el que se supone que estaba arriba y nos regala potions Tenemos todos los Pokémon de la primera generación hasta la séptima generación Completos y bien instalados en el recto binario de este juego Y aparentemente también tienen todos los starters de la primera generación hasta la séptima generación Bien instalados en el código del monte de acá Y sí, en el video largo lo puedes ver Tenemos dificultad putamente aumentada Además de que el equipo Rocket esté instalado en este juego También tenemos al equipo Aqua y Magma La verdad no sé por qué coño se van a pelear ahora Pero lo averiguarás tú Nuevos ataques y nuevas habilidades y elementos y efectos De la primera generación hasta la séptima generación También tenemos nuevas animaciones para algunos ataques nuevos Al igual que nuevos movimientos para los suculentos movimientos Z Porque ahora los sensuales Perreo Z tienen animaciones Espero que se vean guay También tenemos Mega Piedras chavales Para evolucionar las Mega Nalgas de nuestro Pokémon Sí, literalmente estoy hablando en serio Mega Nalgas Vienen a Megalopony Tienen esas Mega Nalgas Parece que tiene un pantalón roto Pero bueno, ya saben lo que dicen Esa es la moda Ponerse un pantalón roto O Arapos La inteligencia artificial de los entrenadores y los Pokémones fue mejorada Tenemos nuevos objetos instalados en este juego También tenemos Dinamax Se hicieron algunas mejoras en los Pokémones salvajes Para que puedan haber combates dobles en el monte División de ataques físicos y especiales Oh, por Dios Es que raro error Ay Dios, esto merece una repetición Un nuevo menú de Pokémones Con extraño y semi glitcheado Visualizador de IBS o EBS por colores y letras de abecedario Con las calificaciones de nuestros exámenes El repelente ha sido actualizado También tenemos nuevos entrenadores Estas cosas que se pueden saltar Oh Dios, me encantan las cosas que se pueden saltar No hay nada mejor en los juegos Pokémon que solo eso Nuevos métodos evolutivos Y mucho más Bueno chavales, en el puesto número 2 Dependiendo como vaya a la orden de este video Por supuesto, tenemos a Pokémon edición Fire Emblem Sí, lo sé No es un hack room como tal de Pokémon Este juego, chavales Usa como base el Fire Emblem de Sacred Stone Para básicamente destruirlo Desmontarlo Y crear otra obra de arte Y en eso básicamente crearon Poké Emblem Un juego donde tenemos una nueva intro Los culitos de los starters Nuevas menús completamente inentendibles Y cuando menos lo entendemos Más nos gusta Creamos una partida Instalamos nuestro Fire Emblemático Nombre Burger Y si nos damos cuenta Podemos ver en el fondo Un montón de arte de Pokémon Oh por Dios, son interesantes Una vez que entremos nuestra partida Podemos admirar las cosas que nos trae a plena vista La cual básicamente es El aportador profesor Copca Cola Y los nuevos eventos que aparentemente se trae ¿Verdad que sí profesor? Oh sí, me gusta esa mierda Oh sí, a quien no le gusta esa mierda Te puedes largar de una vez A nadie importa tus textos de bien del Dr. Kuro Pero bueno Burger Aquí están Oh Dios ¿Qué están diciendo sobre mí? Te estoy diciendo que te lo hagas Estúpido de mierda No importa Escoge un Pokémon Burger Oh Dios Podemos escoger un Pokémon Y entre ellos podemos escoger A Bubasur, Charmander o Squirrel Yo elegiré a Charmander Oh joder ¿Por qué elegiré un Pokémon? Y aquí comienza el desmadre Por Dios Aquí comienza la batalla De Pokémones Y como podemos ver chavales Este juego además de que se actualizó Está dañado Bueno, un poco dañado Así que seguramente las actualizaciones futuras Repararán los errores Aquí tenemos a Charmander Con su respectiva imagen A ver, atacar Ahí está Charmandercita Eso es Aquí tenemos a Squirrel Con su imagen y todo Y aquí a Bubasur Con su imagen y todo Aparentemente en este juego Hacemos de Pokémon salvaje En esta nueva actualización Añadieron entrenadores Que pelean contra ti Se confirma la teoría De que somos simplemente Un Pokémon salvaje Y en eso Algunos Pokémones salvajes Se unen a nuestra ayuda En este caso El Pikachu ¡Pikachu! ¡No, Mulder! ¡Gracias! Pikachu Lo viste duran las bolas ¡No es hora de mi turno! ¡Me estoy curando vida! ¡Oh sí! ¡Ahora de voltear en las pilotas! ¡Oye, Bulbasur! ¿Te gusta el humo santo? ¡Pues te resgué en las bolas! ¡Nya! ¡Wow! ¡Pobre Jesucristo! ¡Han derrotado al Bulbasur! Nada mal, Burbir Nada mal Lamentablemente he perdido mucho dinero Porque hice una apuesta De que si perdías por el Squirrel Chucky me tendría que dar $3,000 dólares ¡Jeje! ¡$3,000 dólares para mi bolsa! ¡Oh, por Dios! Nuevas eventos Nuevas cinemáticas Con un Pokémon Ahora que camina del otro lado Y como podemos ver, chavales Aquí estamos En el mapa Ahora más expandido Y ahora Si necesita una actualización Podemos entrar a nuestra casa Para guardar la partida Pero yo recomiendo Que la guarden En el modo tradicional O sea, con el emulador Y podemos entrar aquí Para ver el mapa De Pokémon Rojo Fuego dañado Este hack room De Fire Emblem Lo que hace Es nada más Y nada menos Que recrear Pokémon Rojo Fuego En su propia base Podemos atacar Con Growl ¿Growl? ¿Qué? ¿Growl? Ok, Growl ¡Ay! Maté un Mountain con Growl No puede ser Y como podemos ver Ahí están los entrenadores Que van a enfrentarnos ¡Oh! Y en eso se filtró Una mata de vallas Pero bueno En este juego Solo somos Pokémon salvajes Que pelean con más Pokémon salvajes Y luego con entrenadores Y podemos subir de nivel Y ahí ganar nuevos ataques Y seguramente En eso Hacer un gran equipo Pokémon Pero bueno, chavales En el puesto número 3 O final Tenemos a Pokémon Shinigold Sigma Versión 1.3.8 V En caso de que haya sacado Una nueva versión Y no lo dudo Bueno, pues Actualizaré el link Para que tengan La última versión De este juego Pero bueno, chavales Este hack room De Pokémon GBA Usa como base El ROM De Pokémon Rojo Fuego Y lo modifica Completamente Porque básicamente Este juego, chavales Añadió Dos nuevas regiones La región de Kanto Y la región de Yoto Que es básicamente La cual nos encontramos Y no solo eso Sino que también Añadió La isla naranja También tenemos Un centro Pokémon actualizado Una máquina Para ver las IVs Y IVs De nuestros Pokémon Y supuestamente El mapa Tenemos la región De Oin Y una isla De Alola Y una instalación Secreta de los Rockets Oh por Dios No me lo creo No puedo creerlo Pero bueno No lo sabremos Hasta que lo veamos También tenemos Mega evoluciones Pokémon desde la primera Generación Hasta la séptima generación Sonidos remasterizados Para que sean más Nintendo DS Y modernos Un teléfono Para llamar a varias personas Ok, podemos llamar a mamá Al profesor Elon De las drogas Y a más personas Y muchísimas más cosas Que veremos Conforme avancemos En la historia Pero bueno, chavales Como siempre Link de descarga De los juegos En la descripción del video Para que puedan descargar Los juegos Tanto la red más activa De los creadores Para que puedan ir Y apoyarles Y dame para joderles Espero que les haya gustado Este top shot De ser así No olvides regalarme Tu me gusta Más tu comentario Bueno pues eso es gratis Y para saber Que están vivos Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Te invito a suscribirte Hay videos de calidad Que les pueden gustar Y no se olviden De activar la campana Y sus notificaciones Para que YouTube Te avise de que Burger Por Dios Subió un nuevo video Y no te verás nada Pero bueno chavales Sin más cosas que decir Chao Me pierdo Y nos vemos